Seguimos esperando por el tercer evento. Pues de salida sobre la tarima. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Destacado, representado. Luchan en los primeros 100 metros. A dos cuerpos para el tercero en lucha también Donativo y el Gran Pico. En el poste de los 1.100 metros destacado. Medio cuerpo al frente representado. Afuera al segundo lugar. A dos cuerpos y medio en el tercero el Gran Pico a uno. Cuarto está Donativo. Cuatro cuerpos más atrás. Luchan en el quinto lugar. Favourite Groom y afuera adelantando Capotero. En los 700 finales representado pasa a la delantera y despega a dos cuerpos. El segundo es destacado a medio. Favourite Groom ataca y pasa ahora al segundo. En los 500 metros finales representado domina por dos cuerpos y medio. Favourite Groom al segundo lugar. Para dos cuerpos Capotero. Afuera en el tercero entrando en la recta final. Favourite Groom viene con fuerza a la parte de afuera. Representado. Solo el pescueso en la delantera sigue atacando afuera. Favourite Groom representado. Y despega en la delantera con cuerpo y medio firme. Aquí en los 50 representado ganando por cuerpo. Y cuarto segundo Favourite Groom. Para el tercero Capotero. Cuarto quedó el gran pico. El resto atrás con Master Lassie en el último lugar.